bueno gente buen día tenemos un grado vamos a prender el Perkins 4236 vamos a poner contacto como lo pusimos ahí y ahora le vamos a dar calentador tenemos un grado le vamos a dar calentador calentador por aquí así cuando no se ve nada mientras le doy calentador voy a ver si puedo poner un poco de luz con el otro celular porque no se ve nada ahí está ahora sí por ahí como ven me estoy dando calentador muy bueno bajó bastante el voltaje sigo dando calentador no se ve nada a ver esperen un momentito pero la gracia de esto era hacerlo con el primer encendido la gracia de hacerlo con el primer encendido bueno capaz que con eso ya estaría debo como es decir que las baterías estas tienen unos cuatro años dos y medio más o menos bueno después de unos 20 segundos 30 segundos hasta 40 segundos le doy al calentador vamos a a soltar nomás soltamos y ahora sí le damos encendido bueno costó un poquito costó un poquito pero rendió también se podría haber probado sin calentador pero era para judiar nomás la idea era mostrar como es el encendido con el calentador bueno este video se termina por aquí ahí tenemos las revoluciones bueno muy bien eso era todo saludos gracias